El coronel trató de verla a través del morfiguero. ¿Cuándo fuiste al gile por última vez? En 1931, dijo ella, daba la voluntad del muerto. Hubo huyos. No se supo nunca si el aguacero se desgajó cuando el fantasma trataba de robarle el collar a la muchacha. No durmió el rumor de la lluvia. El coronel sintió un ligero malestar en los intestinos, pero se alarmó. Estaba a punto de sobrevivir a un nuevo tubo. Se envolvió una manta de lana y por un momento perdió la peligrosa respiración de la mujer, remota, navegando en otros sueños. Entonces habló perfectamente consciente. La mujer despertó. ¿Con quién hablan? Con nadie, dijo el coronel. Estaba pensando que en la reunión de Macondo tuvimos razón cuando le dijimos al coronel Arriviano Buendía que no se rindieran.